Fue la revista TV Notas quien reveló una supuesta relación del cantante Peewee con su manager Pepe Rincón, de 47 años, los cuales, de acuerdo al medio, llevan tres años desde que contrajeron nutcias. De acuerdo con lo informado, estos se conocieron alrededor del año 2014, cuando el representante firmó al exalutno de Cumbia Kings para trabajar con él y exponenciar su carrera como solista, siendo años después que iniciaron su relación. Supuestamente ambos viven en Texas, en donde han podido encontrar paz y tranquilidad en su relación y de esa manera poder disfrutar juntos sin ser captados por los reflectores de los medios. La pareja tendría cinco años de relación, en la cual Peewee se ha mantenido lejos de los escándalos, porque consideraron que de esta manera su relación no saldría a la luz. ¿Y ustedes qué opinan de esta relación de Peewee con su manager?